Otros métodos de estructura electrónica que podemos calcular energía con mayor precisión, pero son más caros computacionalmente y que ya no son viables como para poder hacer estudios de la superficie de energía potencial, ¿no? Por el costo de la, de la, de calcularlos, ¿no? Me refiero a métodos de, de MP2 o me refiero, me refiero a métodos de Coppel Cluster, ¿no? Que incluyen la correlación electrónica. Evidentemente que DFT luego tiene ahí un problema con la correlación electrónica, pero digamos que DFT es el caballo de batalla aceptable. Entonces, les paso la siguiente diapositiva. La dimensión de la superficie de energía potencial es 3 en la N-6, donde el N es el número de átomos que tiene el sistema. Para una, para un sistema de, digamos, un sistema de benzeno, que son 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, tendríamos 36 dimensiones. Esas 36 dimensiones, evidentemente, ni las podemos dibujar, ni las podemos ver, ¿no? Pero, pero, matemáticamente, pues ahí están, ¿no? Bueno, tenemos 30, ¿no? Porque 3 por 12, 36, menos 6, 30. Para el caso del benzeno, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental? Que tenemos un gran número de mínimos, un gran número de mínimos locales. Cualquier algoritmo que intentemos diseñar o intentemos aplicar, tendría que visitar muchos de los mínimos globales. Perdón, muchos de los mínimos locales, por no decir que todos, ¿no? Si tiene que visitar todos los mínimos locales, tenemos un problema insoluble. Entonces, tenemos un problema que no podemos resolver. Así tengamos la computadora más rápida que, que, que tengamos, ¿no? Eso realmente no, no, este, no nos ayuda mucho, ¿no? Digo, ayuda, pero no como para resolver un problema de este tipo, ¿no? Para tener una idea, una molécula de 147 átomos posee del orden de 10 a la 60 mínimos locales. 10 a la 60 mínimos locales es un número gigante. Si tenemos un algoritmo escrito en Python, en Fortran, o en Per, o en el lenguaje que uno quiera, y visita cada de esos mínimos locales, no quiero, este, esperar toda la vida para ver cuántos mínimos locales ha visitado. De esos días a las 60, me parece que no sé cuántos años vamos a, a esperar para hacer eso, ¿no? Entonces, resulta imposible. O sea, no, resulta imposible. Y más ahora que tenemos que publicar a una velocidad más rápida, ¿no? Entonces, esos son los problemas fundamentales de la superficie de energía potencial. Y bueno, para resolver eso, o sea, para intentar resolver de manera razonable eso, pues existe un montón de algoritmos. Entre ellos, se los pongo aquí en la tabla, existen algoritmos evolutivos. El más típico es el algoritmo genético. Hay algoritmos evolutivos basado en diferencial, evolución diferencial. Hay otros algoritmos basados en cuestiones físicas, como es el simulated annealing, de inteligencia de enjambre, SRAM Intelligence, basados en el comportamiento de las hormigas, o de las abejas, o de los peces. Es algoritmos bien inspirados y algoritmos inspirados por la naturaleza. Finalmente, me parece que todos engloban la parte de la inspiración en la naturaleza, ¿no? Entre esos, los algoritmos inspirados en la naturaleza, el segundo que se encuentra en esa lista es el Cucú-Search algoritmo. El Cucú es un pájaro. La forma de reproducirse, básicamente, pues está regido por la parte evolutiva, así como de manera similar. Nosotros también estamos regidos por eso. Entonces, pues ese algoritmo es el que les quiero platicar, ¿no? El algoritmo Cucú-Search está relacionado con el alumno genético. Bueno, si uno relaciona todos los algoritmos, finalmente va a terminar que todos son genéticos, ¿no? Porque tiene sus operadores de mutación y de cruza, ¿no? De alguna forma modificados. Entonces, le explico así muy rápido el algoritmo genético. El algoritmo genético es muy sencillo. Tiene un inicio, por supuesto. Tiene una aprobación inicial, que son las soluciones propuestas. Evalúa individuos y evalúa si ese individuo es apto o no es apto. O sea, si está, si es el mejor o no es el mejor, ¿no? Si no es el mejor, hace una selección de entre los mejores, hace operadores de cruza, hace operadores de mutación, crea una nueva generación y luego esa nueva generación regresa a evaluar a los individuos, ¿no? ¿Cómo los evalúa? Mediante una función, ¿no? ¿Qué tipo de función puede ser? Puede ser cualquier tipo de función. Porque acuérdense que los algoritmos se aplican para un montón de problemas en ingeniería, en física y en química. Nosotros estamos hablando específicamente de química. Entonces, al evaluar a los individuos, nos referimos que esos individuos van a ser, le vamos a calcular su energía por cada clúster, ¿no? Que básicamente la función, es la función objetivo. Entonces, a manera general, ese es el algoritmo genético. ¿Qué ocurre desde el punto de vista químico? Los operadores de cruza y de mutación son los más importantes dentro del algoritmo genético, ¿no? Bueno, junto con el método de selección, cuáles son los mejores y cuáles son los peores, ¿no? Voy a hablar de los dos operadores, que son los operadores de cruza y de mutación, desde el punto de vista químico. Y desde el punto de vista químico, el operador de cruza está en el ejemplo A. Uno tiene dos clústeres atómicos simbolizados ahí por el padre 1 y el padre 2. Los corta con un plano, el plano es totalmente arbitrario, cuando se corta, y luego los une, las partes que quedaron separadas de esos clústeres, los une, creando un hijo. Eso, las partes que se cortan, se llaman típicamente genes. Cuando se unen los genes, se crea un hijo, a veces se llama CHIL. Entonces, a partir de dos clústeres atómicos cortados, sus partes se unen y se crea un clúster nuevo, que le llaman el hijo de los dos clústeres, ¿no? Por mencionar algo relacionado con la evolución, ¿no? Ese se refiere al operador de cruza. El operador de mutación, que es el que está ejemplificado en la parte de abajo, en el inciso B, uno tiene un clúster atómico y lo muta. Mutarlo quiere decir que las posiciones atómicas las voy a mover o las voy a intercambiar. Si el clúster es homogéneo o si es no homogéneo, evidentemente que intercambiar átomos de una posición a otra cambia totalmente el clúster, ¿no? Entonces, esas mutaciones, evidentemente, que podrían conducir a que el clúster mejore energéticamente o empeore energéticamente. Realmente uno no sabe si va a empeorar o va a mejorar. A veces uno está intentando diseñar un algoritmo que tenga inteligencia artificial que pueda intuir o que pueda como oler si las mutaciones van a ser benéficas o negativas, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo se ve que hay un clúster sobre la superficie de energía potencial. Ese muta y puede bajar a una cuenca de menor energía que básicamente el mutante mejora ese clúster, ¿no? Entonces, eso básicamente es el algoritmo genético. Los demás se basan mucho en eso. Hay modificaciones sobre esos, pero vamos a ver que el algoritmo QQ hace una pequeña modificación y ya es diferente al algoritmo genético, ¿no? Lo que les muestro aquí es que nosotros hemos construido un algoritmo que le llamamos Galgozón. Es un programa escrito en Python que exploraba su propia energía potencial de cúmulos atómicos y moleculares. Entonces, ¿qué tipo de cúmulos atómicos y moleculares? Aquí se los muestro. Del lado izquierdo tenemos cúmulos atómicos, los amarillos, que son oros en principio porque son amarillos. Sus componentes son átomos. Entonces, evidentemente que uno espera enlaces metálicos o de cualquier tipo, pero lo importante aquí mencionar es que sus elementos son átomos, ¿no? Con esos elementos se construye el clúster. El del medio es un clúster molecular que se construye con moléculas. Uno esperaría que los elementos sean moléculas. Los elementos con los que se construye el clúster son moléculas y también esperaría que los enlaces sean del tipo de Van der Waals. Eso hace que hay interacciones ahí de largo alcance, ¿no? Que son las que hacen el clúster básicamente, ¿no? Y del lado derecho tenemos sistemas en química muy interesantes que tienen ángulos de rotación que mantienen invariante al sistema. O sea, que pueden girar sobre los ángulos. Estoy hablando de ángulos dihedros. Si uno gira el sistema, evidentemente que permanece invariante entre la rotación. La conectividad se mantiene. Entonces, evidentemente que la superficie de energía potencial también de ese sistema varía. Y lo que uno esperaría ver o lo que se observa en la naturaleza son los sistemas de mínima energía, ¿no? Entonces, básicamente el programa puede hacer, puede explorar la superficie de energía potencial de esos tres sistemas. Entonces, ¿cómo calcula la energía galgozón? Galgozón se acopla a cualquier programa de estructura electrónica. Ya sea Gaussian, NW Games o emplea potenciales empíricos como el Lennart Jones. Si emplea uno el potencial de Lennart Jones, evidentemente que la superficie de energía potencial está mal calculada, ¿no? O sea, estaría más alejada de la realidad. Entonces, uno no espera usar Lennart Jones en sistemas atómicos pequeños. Pero luego hay sistemas súper gigantes donde no se puede calcular usando DFT. Entonces, uno recurre a Lennart Jones, ¿no? Les voy a enseñar al final los resultados, algún cálculo con Lennart Jones, ¿no? Las metodologías que se emplean básicamente en galgozón son una metodología súper sencilla que se llama aquí, o de la patada, donde todos los átomos se colocan en un punto inicial y son proyectados aleatoriamente. Como se muestra aquí en la figura, si recuerdan la mesa de billar, para los que han jugado billar, colocan las bolas de billar con el triángulo ese y luego ¡pah! la rompen, ¿no? Algo similar, algo exactamente similar a eso. Diría que es el método del billar, ¿no? Coloca los átomos, los golpean y ¡pum! Se esparcen y ahí construyen el clúster. Ahí construyen un clúster, ¿no? El método del cucú o el arritmo genético del cucú se basa en el parasitismo del pájaro cucú o trata de imitar cómo es que este pájaro ha evolucionado, ¿no? En la primera metodología es súper sencilla. Les muestro el diagrama de flujo. En la primera caja se construyen los cúmulos de átomos. En la segunda caja hay una pre-optimización. La hemos llamado a bajo nivel. A bajo nivel desde el punto de vista de cálculo, ¿no? El programa de estructura electrónica inicialmente lo hace a muy bajo nivel. Eso no importa ahorita porque solamente es un screening. De esos sistemas que se calculan a baja energía, en la tercera caja se hace un acomodo energético. En la cuarta caja se hace una discriminación geométrica. O sea, que puede haber sistemas similares. Y realmente no queremos que haya sistemas similares. Queremos que haya solamente sistemas completamente diferentes. Y en la quinta caja se hace una re-optimización a alto nivel. Se vuelve a ser un acomodo de energía. Se hace una discriminación energética para eliminar estructuras semejantes. Y finalmente llegamos al mínimo global esperado. Si se fijan, es un lazo abierto. El algoritmo solamente funciona en una dirección. No hay retroalimentación. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de inteligencia. Me refiero a inteligencia desde el punto de vista de algoritmos, ¿no? No hay ningún tipo de retroalimentación. Entonces, no sabe el algoritmo cómo mejorarlo, ¿no? En los cuadros derechos menciono que la pre-optimización se realiza a nivel PB0 con una base LAN L2-DZ típica de Gaussian, que es barata realmente. Y la re-optimización se podría realizar. Eso depende, por supuesto, del tipo de cúmulos que tengamos. A PB0 con DEV2-TZBP. Y luego, pues, se hace un análisis en frecuencias, ¿no? Para eliminar el estado de transición. Ese es el método más sencillo que hay. El método al que nos referimos como KIK de la patada, ¿no? ¿Cómo construimos los cúmulos? Aquí les muestro del lado izquierdo un cúmulo solamente construido con átomos y un cúmulo construido con moléculas. La forma es totalmente aleatoria de construirlo. No hay forma de intuirlo, pues, sino simplemente se parte de scratch. Totalmente aleatorio. Y lo único que introducimos es la parte química. ¿Cómo introducimos la parte química? O una parte de la química, ¿no? Porque realmente no estamos introduciendo la parte química, ¿no? La parte química la introducimos simplemente considerando que la distancia entre los átomos tendrá que ser ligeramente mayor a la suma de sus radios atómicos multiplicados por un factor que depende del usuario, ¿no? Eso quiere decir que al menos los bonding entre átomo y átomo o el enlace entre átomo y átomo están en el orden de la distancia que conocemos, que se conoce, ¿no? Bueno, digamos que para el carbono es 1.4, los radios atómicos son 1.7, entonces, pues, uno pone los átomos de carbono alrededor de 1.4, los puede comprimir un poco más o los puede expandir un poco más. Si los comprime demasiado, tenemos problemas en la optimización con el programa de estructura electrónica, y si los expande demasiado, también tiene un problema con el programa de estructura electrónica. En ambos casos, tenemos problemas de convergencia, no vamos a poder convergirlo. Entonces, el hecho de que los pongamos a cierta distancia que previamente conocemos, que intuimos que ahí está una parte de la química, pues, ayuda muchísimo, ¿no? Esa es la parte izquierda. Y la ecuación que está abajo, pues, básicamente es lo que está diciendo, ¿no? La suma de los radios Ri más Rj multiplicado por un factor tiene que ser mayor que la distancia entre los dos átomos y J, que es el término de Pitágoras, ¿no? No tiene más que eso. O sea, no es más que eso, ¿no? Uno va colocando átomos y va poniendo eso, considerando esa restricción, ¿no? En el lado derecho tenemos el cúmulo atómico. El cúmulo atómico funciona de la misma forma. No podemos ponerlos tan juntos y no podemos ponerlos tan lejos, ¿no? Entonces, usamos una fórmula parecida, totalmente habitual, donde sumamos los radios atómicos y los multiplicamos por un factor totalmente determinado por el usuario, que está muy cercano al 1. Puede ser .95, puede ser .98. Si le ponemos .98, se comprime. Si lo hacemos mayor que 1, se expande. Entonces, el usuario puede modificar la construcción del clúster de esa forma, ¿no? O tiene control sobre eso, ¿no? Digamos que lo puede comprimir, lo puedes comprimir. Esa es la forma en la que construimos los clústers. Son totalmente aleatorios. Donde elegimos colocar un átomo, pues es una posición totalmente aleatoria, solamente que conserve las restricciones que ponemos, ¿no? Cuando los calculamos, cuando hacemos el primer cálculo, si captamos la energía, evidentemente que la energía, perdón, la estructura se optimiza. Esa estructura podría sufrir que contenga dos partes aliadas, o dos cúmulos, o se separen dos cúmulos. Evidentemente que no queremos eso, que no ocurra eso, porque en principio está muy raro que un mínimo global tenga, se separe, ¿no? Se disocia, básicamente, ¿no? Entonces, no queremos eso. Para resolver eso, usamos la matriz la presiana. La matriz la presiana, básicamente, es un instrumento totalmente, desde el punto de vista de matemáticas, que podemos calcular sus eigenvalores. El valor, los valores propios, que tenga que sean mayores que cero en los eigenvalores de la matriz la presiana, determina el número de fragmentos en los que está construido el cúmulo atómico. Bueno, es una propiedad de la matriz la presiana, ¿no? Calculamos, básicamente calculamos sus valores propios. Tantos valores propios mayores que cero haya en los eigenvalores de la matriz la presiana, es el número de fragmentos con los que está construido el clúster. Si tenemos solamente un valor positivo, pues significa que el clúster está compacto. O sea, está construido solamente de un cúmulo, que es lo que queremos, ¿no? Si nosotros encontramos que el cúmulo tiene mayores fragmentos, pues lo desechamos, o lo consideramos que no funciona, ¿no? La forma en la que lo hacemos, se los explico, está en la parte A. La parte A es un cúmulo construido con cuatro átomos. Se pasa a un grafo, en la parte B, donde ya tenemos los nodos y tenemos los enlaces del 1 al 2, el 2 al 3, del 3 al 4. Básicamente, se construye la matriz de adyacencia, que es la matriz que está abajo, considerando parámetros solamente de geométricos. Se le pone un 1 en donde hay conectividad. Si hay conectividad entre el 1 y el 2, se le pone un 1 y se construye la matriz, ¿no? Luego se construye la matriz de grado, la D, que básicamente es la suma de los unos que tenemos sobre la horizontal de la matriz, y sobre esa se construye la matriz, la plesiana. La matriz de la plesiana es la diferencia entre la de grado y la de adyacencia, como está mencionado ahí en el cuadro azul, ¿no? L es igual a D menos A, donde D es la matriz de grado, y A es la matriz de adyacencia. Y punto. Con eso podemos, sin ver el clúster, por supuesto que estamos hablando de miles de estructuras, sin verlas podemos identificar básicamente cuáles son fragmentos y cuáles no son fragmentos. Las que son fragmentos las desechamos, las que no son fragmentos continúan en un proceso posterior, ¿no? Para eso usamos la matriz la plesiana, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos del algoritmo de arriba. Voy a hablar sobre los ángulos de hiedro solamente para recordarles. El ángulo de hiedro se construye con tres átomos, bueno, se construye con dos planos formados por tres átomos cada plano. El primer plano que se forma es en los vectores, entre los vectores B1 y B2, o los átomos 1, 2 y 3, que están vistos ahí en el front view. Y el segundo plano se construye con los átomos 2, 3 y 4, que son los vectores B2 y B3. Si se construye los dos planos, la intersección entre los planos forma el ángulo de hiedro, que está visto del lado, en el lado derecho, en el side view, ¿no? Ahí se alcanza a ver cómo el ángulo de hiedro se construye. Si los ángulos de hiedro pueden girar sin romper los enlaces, entonces tenemos un sistema invariante, ¿no? ¿Qué queremos encontrar con eso? Queremos encontrar, hacer la exploración sobre los ángulos de hiedros para conocer la superficie de energía potencial e identificar la estructura de mínima energía, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos variaciones aleatorias en los ángulos de hiedros. Tenemos un problema fundamental desde el punto de vista de computación. Hay que encontrar los ángulos de hiedros de la molécula automáticamente, pues, con un método, con un código, tenemos que darle la molécula y nos tiene que regresar todos los ángulos de hiedros y sobre ese tenemos que hacer variaciones. Y eso tiene que ser automático, ¿no? ¿Qué condición es importante? La condición que preserve la conectividad o que la matriz de la esencia se conserve. Si se altera la matriz de la esencia, pues, deja de funcionar el sistema, ¿no? Se rompió en algún lado y el sistema de ángulos de hiedros deja de funcionar, ¿no? Bueno, aquí está un sistema etanol que es típico. Este tiene ángulos de hiedros en el OH y en el metil que está atrás. Entonces, un algoritmo, básicamente, el diagrama de grafos está abajo. Simplemente pasamos los átomos al diagrama de grafos de abajo y con ese diagrama de grafos podemos hacer un corrido sobre todo el grafo, ¿no? Para identificar cuáles son puentes y cuáles pueden girar y cuáles no pueden girar. O sea, el programa, el SEDUCOIVO está del lado derecho. Evidentemente que tiene mucho más detalle que ese. Eso solamente está mostrando que requiere la matriz de adyacencia y que va a ser un corrimiento sobre todos los puentes y sobre todos los enlaces que hay, ¿no? En los enlaces del grafo, en los edges del grafo, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo. O sea, no es el programa real porque es más complejo, pero da una idea de cómo es que podemos encontrar todos los ángulos de hidro en una molécula, ¿no? Afortunadamente el código que hemos hecho encuentra todos los ángulos de hidro de manera eficiente, ¿no? Hasta ahora en los sistemas que hemos probado. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Resultados. Hemos calculado, este, usando el primer método, el KIC, estos sistemas que incluyen litio y berilio y que se han formado sistemas planos totalmente que tienen ciertas propiedades interesantes. Eso se publicó en el 2015 cuando estábamos en el CIMBESTAP, ¿no? El paper ahí está publicado. Luego alguien interesado lo puede revisar con más cuidado, ¿no? Y podemos discutir los sistemas ahí que están súper interesantes, ¿no? También hemos calculado estos sistemas que implican sistemas lineales que se forman básicamente líneas de átomos y que implican átomos del grupo este que no es reactivo y que también tiene un interés súper importante, ¿no? Dentro de la química. El paper está ahí publicado, me parece que es de 2016. No recuerdo, ¿cuándo? 2000. Bueno, ahí está publicado, ¿no? El año no importa. Entonces, otro de los sistemas que hemos hecho considerando sistemas moleculares son sistemas de agua con ácido clorhídico y básicamente aquí hemos estudiado cómo es que el ácido clorhídico se disocia como el número, como función del número de moléculas de agua. Este estudio, por supuesto, que tiene que ser, empezando con una molécula, con dos moléculas, con tres moléculas, con cuatro moléculas. Los clósetes que les enseño aquí son básicamente esos, ¿no? La interacción del ácido clorhídico con una molécula, el ácido clorhídico con dos moléculas, con tres, con cuatro, con cinco, y son sus mínimos globales. Sobre cada uno de esos, para el de seis moléculas de agua, evidentemente que, si no mal recuerdo, había del orden de 700 o 800 estructuras de mínimo locales, ¿no? El mínimo global es ese y luego se desprende una cadena de 700 sistemas hacia arriba energéticamente distribuidos sobre la escala, ¿no? Que, bueno, encontrarlo no fue tan sencillo, ¿no? Fue algo laborioso. Pero, bueno, eso también fue publicado, me parece, que en el 2016. Entonces, bueno, ya, ahora sí, abordando el algoritmo de Cucú. El Cucú es un pájaro, aquí se los muestro. Bueno, ¿qué hace el algoritmo de Cucú? Cucú es un algoritmo de optimización desarrollado por un chino, Shenzhen Yang, en 2009, y tiene aplicación principalmente en ingeniería. Hasta donde nosotros lo abordamos, todavía no estaba en química, ¿no? O al menos nadie lo ve implementado en química, ¿no? Inspirado en la forma de reproducción del Cucú, de dejar los huevos de los nidos de otras especies, para que éstas los incuben y alimenten a la cría, ¿no? Bueno, si el pájaro anfitrón descubre al huevo, lo tira o abandona el nido y construye uno nuevo. La tapera es el nombre del pájaro. Una especie de Cucú ha evolucionado de tal forma que pone los huevos idénticos a los pájaros anfitrones. Entonces, realmente, lo que hemos hecho nosotros es tomar este algoritmo de Cucú, que tiene aplicaciones en ingeniería, y adaptarlo a la parte química. Si recuerdan, el pájaro lo que hace así, de manera, es ir a poner los huevos en otro nido, de otro pájaro que no sea Cucú, o que no sea tapera, y que el otro pájaro lo críe, ¿no? Si logra que su huevo no sea descubierto por el pájaro anfitrión, entonces el otro pájaro lo cría como pájaro de él. Bueno, desde el punto de vista humano, pues nosotros también hacemos eso, ¿no? Luego, bueno, ya no menciono cosas de esas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues combinamos el algoritmo de la búsqueda de Cucú con cualquier programa de estructura electrónica para explorar su profecía de energía potencial e identificar el mínimo global. ¿Qué condiciones? Cada Cucú deja, pone un huevo en el nido elegido aleatoriamente. El mejor nido con alta calidad pasa a la siguiente generación. El número de nidos es fijo y un huevo dejado por el Cucú es descubierto por el pájaro anfitrión con una probabilidad entre 0 y 1. Por supuesto que debe ser entre 0 y 1. Y si el pájaro anfitrión descubre el huevo o abandona el nido o lo tira, ¿no? Entonces, una fracción de nidos son represados por nuevos nidos. Este es un pseudocódigo del algoritmo Cucú. Lo importante es mencionar aquí que como todos los algoritmos tienen una entrada, ¿qué es lo que busca un mínimo global? ¿Cuáles son las entradas? Estructuras atómicas aleatorias. Tiene una población inicial de nidos y lo importante es señalar de este algoritmo Cucú que a diferencia del algoritmo típico genético utiliza una función que se llama vuelos de Levy para generar los números aleatorios. Uno típicamente usa funciones de distribución normal para los números aleatorios o pseudolatorios desde el punto de vista computacional porque ya sabemos que tenemos problemas en la generación de números pseudolatorios pero este es totalmente, no totalmente diferente pero sí diferente a cómo es la distribución de números aleatorios. Entonces, no voy a ahondar en esta parte del pseudocódigo. Si alguien está interesado, pues luego lo podemos discutir con línea a línea en algún momento, ¿no? El algoritmo, el pseudocódigo que les acabo de mostrar se mapea este diagrama de flujo. Lo importante es la tercera caja que les he mencionado aquí que menciona la construcción aleatoria usando los vuelos de Levy de los cúmulos atómicos. ¿A qué cúmulos atómicos? Me refiero a cúmulos atómicos como estos que se construyen precisamente con vuelos de Levy, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que son vuelos de Levy. Luego, uno puede identificar en este diagrama que tiene un lazo de retroalimentación típico de cualquier algoritmo genético. Parte de una población inicial, luego la calcula, luego combina las mejores especies que tiene, las muta también y luego regresa al final, que es básicamente el lazo típico de cualquier algoritmo, ¿no? Los operadores típicamente son de cruza o de mutación. Aquí les muestro este operador de cruza. Es un cúmulo amarillo con un cúmulo café y se están cruzando, ¿no? Para crear hijos. Los dos hijos de abajo es la combinación de los dos padres de arriba, ¿no? ¿Cómo es que se han combinado para crear dos hijos, no? Bueno, lo importante aquí es que es un huevo. Un huevo es un cúmulo atómico construido totalmente aleatorio. O está mapeado eso, ¿no? Uno entiende que un huevo es un cúmulo atómico. Un nido puede contener, como es típico en un pájaro, muchos cúmulos atómicos. Aquí son tres. En la figura son seis. Pero, bueno, uno entiende que cada cúmulo es un huevo, ¿no? Aquí están tres nidos. Cada nido tiene determinado número de huevos. Abajo están simbolizados los cúmulos atómicos que representan los huevos y cada conjunto de cúmulo atómico representa un nido, ¿no? Eso, esta parte de aquí, básicamente, es el mapeo de qué son los huevos y qué son los nidos. Y luego, esa parte ya se adapta al algoritmo que les he platicado de arriba, ¿no? Evidentemente, siguiendo todos los lazos que les mostré, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de este algoritmo? Son los vuelos de Levy. Los vuelos de Levy se los muestro aquí. Del lado derecho, tenemos una distribución aleatoria de números. que es uniforme sobre todo el espacio fase que se mapea, ¿no? Entonces, vean, cada punto sobre esa superficie azul, marcado en azul, es un punto aleatorio. La conexión entre ellos, pues, es la línea que los conecta, pero eso no tiene realmente importancia. Sino, más bien, que el mapeo es, o tiende a ser uniforme. En los vuelos de Levy, esa generación de números aleatorios es totalmente diferente a esa. Está del lado izquierdo. Entonces, vean cómo es la generación de números aleatorios. De pronto, se generan en forma local y de pronto hay saltos en el espacio fase, o en el espacio de búsqueda, totalmente a otro punto en el espacio fase, ¿no? Esa capacidad de saltar de la parte local a otra parte local, en principio, dota a los vuelos de Levy de capacidad de búsqueda más amplia que el lado derecho, ¿no? O uno esperaría que eso se apegue más a la naturaleza. Bueno, yo no espero, ¿no? La literatura dice que ese comportamiento se apega más a cómo los animales buscan comida o cómo evoluciona, ¿no? Eso está superhíptimo. interesante, ¿no? Entonces, la ecuación de abajo es cómo se generan los vuelos de Levy. O sea, cómo es que esa distribución en el espacio fase de dos dimensiones, porque es un ejemplo solamente, ¿no? Busca una parte local y luego de pronto busca, hace un salto gigante y se va a otra parte y busca localmente, ¿no? Entonces, en principio, el algoritmo tendría que buscar sobre las partes locales intensamente y luego ya que no encuentra ahí porque lo ha buscado intensamente, pues brincaría a otra fase a otra parte del espacio fase como tuneleando, digamos, no estoy diciendo que tunele, ¿no? Pero como que hace un salto, ¿no? A diferencia del lado derecho que lo hace uniformemente, evidentemente que samplear o mostrar todos los puntos sobre la superficie de energía potencial uniformemente es mucho más complicado, mucho más costoso, lleva mucho más tiempo que hacerlo por partes, ¿no? brincas por partes y eventualmente en eso vas a encontrar el mínimo el mínimo energético, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea de los vuelos de Levy. La ecuación de abajo es básicamente esa. La sí que está ahí es una función que está distribuida uniformemente entre 0 y 1. Si uno hace eso, pues encuentra la distribución de arriba. La beta es un número entre 0, 1, 2 y 3. Me parece que es un coeficiente ahí, ¿no? Entonces uno le va variando el coeficiente y va encontrando la distribución de arriba. ¿Cómo se ve esa distribución de Levy? Si uno lo compara con la normal, con la gauchi, con la de Levy pintadas ahí, la normal pintada en azul, la de gauchi pintada en rojo y la de Levy pintada en negro, uno se ve, alcanza a ver perfectamente que la de Levy tiene una cola larga o long tile como le llaman en inglés, ¿no? Y luego pues varía de menos 1 hasta 5, entonces puede producir números entre menos 1 y de pronto hace de números gigantes, ¿no? 5. A diferencia del azul, que el azul ya no alcanza a producir números grandes, ¿no? Siempre está restringida entre menos 3 y 3 para este caso, ¿no? Que es un ejemplo totalmente, ¿no? Entonces se alcanza a ver que la distribución, el perfil de las distribuciones son completamente diferentes y ese perfil de distribuciones completamente diferente tiene impacto en el algoritmo, ¿no? O tendrá impacto en el algoritmo, evidentemente, que es lo que esperamos, ¿no? Entonces el cucú, a diferencia del algoritmo genético, esa es la diferencia principal que está usando una distribución de Levy y eso lo hace comportarse de manera diferente, ¿no? Que en principio nosotros hemos discutido que sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya, del algoritmo ya, agarramos un ejemplo del benzeno. El benzeno tiene, ya les había dicho que tenía 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Para alguien experimental, el benzeno es totalmente, totalmente sencillo, ¿no? Digamos, ya se conoce, se conoce, nadie ha visto un benzeno que no sea hexagonal, que no sea un ciclo, es el que la naturaleza nos ha mostrado, entonces, pues, desde el punto de vista experimental, eso se conoce muy bien, pero desde el punto de vista computacional, pues, pues uno trata de decir, bueno, partimos de 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, totalmente aleatorios, totalmente en el scratch, los cúmulos de arriba son eso, son cúmulos construidos totalmente de scratch, sin ningún prejuicio, no sabemos si son, este, cíclicos, no sabemos si son planos, no sabemos si son tridimensionales, no sabemos nada, entonces, la forma de construirlos, pum, usamos los números de Levy y construimos el cúmulo totalmente aleatorio, lo ponemos en el algoritmo y encontramos las estructuras de abajo, el hecho de que cada una de las estructuras esté conectado con la parte de arriba, no es, no es eso, sino que, que básicamente, a partir de los cúmulos de arriba, encontramos las estructuras de abajo y efectivamente, encontramos el penseno que es este, es un hexágono con sus hidrógenos ahí, hidrogenado, ¿no? pasivado, y luego encontramos estructuras locales, energéticamente, en este caso, arriba de 70 kilocalorías, que el penseno es muy profundo en la superficie de energía potencial y otro sistema, ¿no? Es totalmente un ejemplo, es para probar que también funciona el algoritmo, el benceno parece sencillo, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces, vean el algoritmo cómo evoluciona, en la primera generación, en el primer ciclo, encontramos ese sistema a partir de los estaches, que ya mejoró, ¿no? Ese sistema es mucho mejor que la parte aleatoria, la gráfica de abajo muestra el número de nidos y cómo un nido ha mostrado este sistema de mínima energía, ¿no? Los demás tienen sistemas arriba energéticamente que no lo pudieron encontrar. Entonces, en la segunda generación, volvemos al mismo sistema, no ha evolucionado, o sea, no ha pasado ese sistema, pero ya pasó una segunda generación, ¿no? En la tercera generación, volvemos a regresar al mismo sistema, no ha pasado, no ha podido pasar, ¿no? En la cuarta generación, ya bajó, vean, en la línea verde, entonces, el sistema mejoró, mejoró, ese sistema se encuentra a 36 kilocalorías, 36.5 kilocalorías arriba del mínimo global. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos el mínimo global, ¿no? Entonces, eso lo sabemos a priori, ¿no? Pero ya en la cuarta generación mejoró, ¿no? En la quinta generación vuelve a encontrar el mismo, queda igual a 36.5 kilocalorías y en la sexta también vuelve a pasar sobre la misma y hasta la séptima, encuentra el benceno. Entonces, tardó siete generaciones en que el benceno evolucionara del scratch hasta el benceno que conocemos. Vean que el algoritmo no sabe, ¿no? Porque solamente está haciendo combinaciones, y está evaluando, ¿no? Y está comparando, pero realmente no sabe que el benceno es un hexágono, ¿no? hasta que lo encuentra, pues. Entonces, es la forma que evoluciona. Pasamos a un ejemplo más complicado que es el naftaleno. El naftaleno es el mínimo, pues todos sabemos que son dos ciclos, partimos de scratch, exactamente como el benceno y evolucionamos. La gráfica de evolución no la tengo aquí porque, pues, no la construimos, pero ocurrió exactamente lo mismo. Después de un número de generaciones, me parece que aquí son más de siete, no recuerdo exactamente cuándo son, encontró el naftaleno. Eso implica que el algoritmo tiene capacidad para poder encontrar un mínimo energético, ¿no? Y bueno, en eso de aumentar la complejidad del sistema, pues construimos el, lo probamos con el antraceno. El antraceno son tres ciclos y lo tenemos que encontrar desde scratch, ¿no? Los sistemas que tenemos arriba son desde scratch. Evidentemente que llegamos al antraceno después de un número de generaciones que el algoritmo hizo. Y bueno, pues eso demuestra que el algoritmo sí tiene cierta capacidad para poder encontrar sistemas de mínima energía, ¿no? El antraceno es más complejo que el benceno porque pues tiene que acomodar tres hexágonos igualitos, ¿no? Y sobre eso, pues también probamos sobre el boro 12, hidrógeno 12 di anión. El di anión, si se fijan, es una pelotita de fútbol donde los hidrógenos se quedan sobre la superficie, partimos de scratch, los hidrógenos están totalmente aleatorios, los boros también están totalmente aleatorios. Entonces, evolucionamos el algoritmo, corrimos el algoritmo y encontramos efectivamente la pelotita de boros con los hidrógenos dopados en la superficie, ¿no? Probamos para el boro 19, el boro 19 es plano, se conoce, eso ya lo publicó alguien por ahí y sabemos que era plano. Entonces, partimos también de scratch totalmente y encontramos el sistema totalmente plano y aparte, me parece que este boro 19 es fruccional, ¿no? Pero bueno, esta es solamente una prueba, el sistema ya estaba publicado, entonces solamente reprodujimos que sí efectivamente era capaz de encontrar sistemas más complejos, ¿no? ¿Qué hemos hecho recientemente? Eso es lo que habíamos hecho anteriormente con el clúster. Recientemente, de hace dos días, acabamos de publicar un artículo sobre el cobre 38, que el cobre 38 es un sistema mágico por la cuestión del número de átomos. En ese encontramos los mínimos globales del sistema, encontramos también, pudimos calcular sus probabilidades de ocupación como una función de la temperatura. Les recuerdo que DFT no incluye la temperatura en el cálculo. Eso se hace a través de la termodinámica, entonces uno parte de los cálculos y luego incluye termodinámica para poder calcular las probabilidades de ocupación. Lo que les muestro aquí son los mínimos energéticos del cobre 38, donde tomamos en cuenta la simetría de los sistemas, que es súper interesante, esto de la simetría. Hay un efecto de la simetría en la definición del clúster de mínima energía y de sus cúmulos energéticamente localizados más arriba, ¿no? Y no solamente eso, también la temperatura tiene un efecto en la definición del mínimo global como una función de la temperatura, ¿no? Entonces, en el algoritmo pues está incluido toda esta parte, los cúmulos están aquí distribuidos energéticamente desde el mínimo hasta un máximo de 14 kilocalorías, los podemos revisar evidentemente minuciosamente, pues, bueno, ya los hemos revisado, pero si alguien está interesado, lo podemos revisar minuciosamente. y bueno, aquí les muestro las probabilidades de ocupación, las probabilidades de ocupación para esos clústeres pues fueron calculadas precisamente, no con el algoritmo genético, con el algoritmo genético encontramos los mínimos de estructura energética y a partir de ahí, con otro algoritmo que tenemos que hace nanotermodinámica, podemos calcular esta parte de estructuras de función, de ocupación como, de la ocupación como función de la temperatura, hay seis diagramas ahí, uno para cada sistema y bueno, lo importante de estos diagramas es los puntos de cruce que son donde coexisten diferentes sistemas, en este caso un mínimo que es dominado a baja temperatura y un mínimo que es dominado a alta temperatura, entonces, donde se cruzan esos dos puntos, esos dos puntos coexisten y evidentemente que hay estado de transición, ahí ocurre en estado de transición en ese punto pero también fuera de ese punto, entonces, lo que calculamos ahí son esos estados de transición que nos están mostrados en el video por alguna razón técnica, pero están calculados y bueno, pues es eso y basado en esos diagramas de ocupación podemos calcular propiedades moleculares como una función de la temperatura, para el caso del cobre específicamente calculamos el espectro infrarrojo que se los muestro aquí, va de 100 kelvins a 1900, nos dijo un referee que en el caso ese diagrama no era tan interesante porque solamente disminuía en amplitud y sí, efectivamente va disminuyendo en amplitud como una función de la temperatura pero luego hay otras propiedades que sí son súper interesantes que se comportan de forma diferente como funciona la temperatura entonces no solamente hicimos el cobre 38 hicimos el cobre 13 el cobre 13 es un twin es un este es un enantiómero los mínimos de energía son enantiómeros entonces evidentemente que que hay una transformación entre el A y el B pero son básicamente los de mínima energía se los muestro aquí en el diagrama están mostrados el left y el right el ref y el right si se fijan hay sistemas que están energéticamente muy cercanos a punto 40 kilocalorías mol debido a un efecto de simetría entonces nosotros estamos discutiendo en el paper que la simetría debe ser tomada en cuenta para la determinación de los mínimos globales y de los mínimos locales y no solamente eso para las barreras de reacción también deben ser tomadas en cuenta si no se toman en cuenta la parte simétrica o asimétrica de los sistemas entonces hay diferencias en la barrera que pueden ser considerables ¿no? por esa parte luego pues aquí les muestro cómo es que esos caminos de reacción ocurren en los mínimos globales por ahí le envío unos videos a Rafael que se los puede compartir se ven muy perfectamente cómo ocurre la transformación entre el P y el M y luego cómo es que esas energías varían como una función de la temperatura esas energías de las barreras la roja pintada ahí y la azul pintada acá como un aumento y otra disminuye están calculadas las probabilidades del lado izquierdo como una función de la temperatura lo que encontramos en este sistema es que el mínimo energético a baja temperatura domina a altas temperaturas entonces no hay intercambio no hay puntos de cruce como ocurre en otros sistemas que es súper interesante eso porque es un sistema que no muestra puntos de cruce y en la gráfica derecha otra cosa importante que pudimos calcular es el efecto de la simetría en la en la energía libre de Gibbs que es básicamente esta gráfica que tiene que ser tomada en cuenta cuando uno calcula las barreras de energía si no son tomadas en cuenta puede haber errores que pueden que pueden ser determinantes en la influencia que pueden influir en la velocidad de reacción cuando uno calcula la velocidad de reacción por supuesto que toma en cuenta la altura de la barrera pero si esa barrera varía evidentemente que va a haber un cambio en la velocidad de reacción pues bueno está eso y bueno también calculamos otro sistema súper interesante que es Berilio 4x8 es un sistema súper interesante calculamos sus mínimos y sus mínimos locales con los programas que les enseñé anteriormente esta es la distribución también encontramos que hay un sistema ahí en antihomérico como mínimo global y calculamos también sus sus barreras y sus barreras es una barrera muy sencilla pero lo importante aquí que que sus energías se cruzan como una función de la temperatura ese punto según nosotros lo nombramos porque no lo hemos visto anteriormente implica un cambio de reacción tanto endotérmica a exotérmica depende de la temperatura entonces el sistema se comporta endotérmicamente para un rango de temperatura y exotérmicamente para otro que está ejemplificado en la gráfica esa y bueno está muy bien explicado en el paper publicado detalladamente pues entonces es otro otro camino de reacción entre el mismo sistema de boro 4x8 con Berilio 4 este es entre un sistema de P o M a un sistema totalmente asimétrico y bueno cómo se comportan las barreras también lo hemos calculado también con la función de la temperatura sus probabilidades de ocupación también las podemos calcular y aquí si encontramos puntos de cruce donde están cruzando los twins con los que no son twins que son asimétricos que bueno también eso resulta interesante porque hay caminos de reacción ahí súper importante entonces ya para finalizar finalmente el QQ lo aplicamos con potenciales de Leonard Jones el potencial de Leonard Jones se los muestro aquí es básicamente una ecuación súper sencilla que ya la habrán revisado algunos de ustedes si no la pueden revisar viene donde sea entonces ¿cuáles son los mínimos globales para Leonard Jones? para el 38 átomos 38 átomos de qué? de Leonard Jones son mínimos globales de Leonard Jones entonces está el 38 36, 30, 28, 24, 20, 18, 13 y 10 para todos los que hicimos les muestro la evolución para el de 38 es el número que ven aquí de menos 172.2 son unidades de energía en Leonard Jones no son unidades de energía en electron volt ni en kilocalorías en términos de Leonard Jones entonces ahí va evolucionando el negro es uno el rojo es otro el azul es otro ya disminuyó el azul y para la tercera la cuarta la quinta la sexta generación logra encontrar el mínimo energético de Leonard Jones para 38 átomos que lo hace de manera similar como lo hace para el benzeno que les mostré cómo evoluciona entonces pues bueno en general es eso qué ventajas tiene el galgozón tiene pocos parámetros de entrada hace un suficiente sistema de colas construye estructuras iniciales buenas y está acoplado a cualquier programa de estructura electrónica Gaussian o Games o lo que sea ya finalizo con agradecimientos a Emiliano Buena García que es estudiante de doctorado que está trabajando conmigo Edgar Paredes también ha trabajado bastante conmigo también es estudiante de doctorado mío Alan Coronado también se ha incorporado recientemente al grupo para trabajar en algoritmos genéticos y cosas aplicadas a biología un agradecimiento a la doctora Mendoza Wilson del CIAD al grupo de la UPETAP Edwin Jesús Copcantú Adolfo López Jorge Briceño que se están recientemente integrando al grupo de desarrollo de estos algoritmos y al profesor Julio Estrada del CIMAT por agradecimientos por su por el acceso que nos dio al clúster que tiene bastantes scores y que estamos encantados de usarlo y muchas gracias a Rafael por invitarme muchas gracias al profesor y al grupo por mi parte es todo cualquier pregunta pues estoy totalmente dispuesto gracias muchas gracias doctor bastante interesante la verdad la plática y bueno si tenemos algún tiempo para los participantes si tienen alguna duda y se pueden levantar la mano para poderlas ir haciendo con este de uno por uno si tienen dudas adelante no no hay problema sin pena el doctor no muerde no 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 absolutamente no perfecto entonces sin problema este cualquier duda comentario que tengan si no tienen audio no se preocupen pueden escribirla por el chat sigo por correo no también por correo no hay problema y se puede dejar también su correo en el chat para para personas que lo quieren contactar ojalá y les puedes compartir los videos que te envíe a lo mejor ahí se puede entender viendo los videos se puede entender más estos estados de transición que les mostré sí levantó la mano adelante ¿qué tal doctor? muy buenos buenas tardes ya muy interesante su plática realmente el cómo combinar lo que son algoritmos los procesos de optimización computacional con los bueno con química prácticamente mi pregunta va un poquito enfocado en cuáles son los los nuevos retos al momento de implementar o de buscar un nuevo algoritmo bioinspirado para las aplicaciones que usted está realizando hay dos puntos que uno tiene que considerar pero bien presentes el punto número uno es que no se ha demostrado que haya un algoritmo o un método que puede determinar que es el mínimo global o que lo que puede garantizar que es el mínimo global eso no lo hay desde el punto de vista computacional pero ni tampoco desde el punto de vista teórico no o sea no lo hay hasta donde yo lo sé no ok segundo si uno va a empezar a diseñar un algoritmo ya entiende que que dices bueno es que está medio complicado encontrar un algoritmo que te diga este es el mínimo global yo lo garantizo eso no lo hay entonces lo que uno busca es que sea más eficiente con eso quiere decir que el benceno duró siete generaciones con este algoritmo probablemente otro algoritmo de hormigas o otro algoritmo de vampiros porque hay unos algoritmos de murciélagos pero no de vampiros este pueda resolver mejor este problema específicamente este problema porque luego también uno se encuentra que hay algoritmos que resuelven un problema muy bien pero son esos los cambias de problema y ya no resuelve eficientemente entonces lo que uno busca es eso eficientizar de manera muy buena que el algoritmo puede encontrar el mínimo en menos generaciones y más rápido menos evaluaciones si utilizando menos cantidad de recursos ok entonces hay mucho trabajo todavía para poder realizar en esta línea si y aparte pues también acuérdate que el sistema va creciendo y crece la complejidad crece exponencialmente entonces eso se lleva el algoritmo arrastrando pues o sea ya hay muchas combinaciones el vector soluciones gigante entonces evidentemente que dices se vuelve más complejo el algoritmo lo tendrías que implementar mejor exactamente así es muy bien muchas gracias doctor por su respuesta gracias a ti por tu pregunta está súper interesante muchas gracias fernando alguien más de los participantes que quiera realizar alguna pregunta sin pena chicos sin vergüenza bueno a lo mejor no es su tema no es una cosa diferente rara no si aquí el público que tenemos son son este chicos de la universidad tecnológica de altamira bueno no hay ahí lo que lo más cercano son las carreras de ingeniería nanotecnología ingeniería química pero esas carreras bueno sobre todo ingeniería química pues está muy enfocada la industria y este y en nano si llevan algo de cuántico de química cuántica por cierto aquí hay unas preguntas en el chat si quiere aquí hay una pregunta en el chat que dice que si en su opinión podrían usarse algoritmos inspirados para la resolución de las ecuaciones de Concham para el cálculo de estructuras electrónicas o de qué manera pueden acoplarse sus cálculos en cálculos a binitio me atrevo a decir que sí que sí un algoritmo podría usarse para encontrar las soluciones de manera eficiente este las soluciones con Concham en el sector electrónico que me parece que es la parte de inteligencia artificial que se está usando ahorita o se intenta usar este ya hay algoritmos Adrián Roiber en Miami me parece que está en Miami mostró en alguna en algún congreso que podría resolver podría encontrar las energías de sistemas totalmente usando inteligencia artificial sin resolver las ecuaciones de Concham típicamente como la resolvemos entonces me parece que sí es una tendencia son líneas de investigación que hay ahorita actualmente con inteligencia artificial evitar la solución de la ecuación diferencial a partir de la forma clásica que conocemos sino simplemente usando datos que ya existen sobre sistemas y con eso predecir la energía mostró unas gráficas muy impresionantes donde sin resolver las ecuaciones de Schrodinger pues encajaban en las energías calculadas correctamente con 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 los métodos que conocemos entonces sí sí me parece que sí sí me atrevo a decir que sí yo no lo he hecho pero me atrevo a decir que sí es que precisamente Sergio el que preguntó él está ahorita adentrándose en esta parte de cálculos de estructura electrónica para él está estudiando hay sulfuro de plomo y aleaciones de sulfuro de plomo y de celéndulo de plomo para materiales termoeléctricos en sistemas extendidos o en sistemas aislados me imagino que sistemas extendidos ¿no? sí hola ¿qué tal? Sergio sí recientemente me estoy adentrando ¿verdad? realmente apenas estoy iniciando en este mundo pero sí es un mundo que me interesa mucho es el cálculo de ab inicio ¿no? las estructuras electrónicas de diversos materiales y sí o sea me parece súper interesante bueno porque una precisamente una de las limitantes que hace que dificulta mucho a pesar de que no se resuelve la ecuación como tal sino que son las ecuaciones de Concham aún así son computacionalmente muy difíciles ¿no? y entonces obviamente la tendencia ahorita es la utilización de algoritmos inspirados para la o sea que como usted mencionaba ¿no? sin directamente resolver las ecuaciones pues pueda obtener y predecir las energías correctas ¿no? entonces sí me parece que sí podría adaptarse porque como usted menciona actualmente casi que todas las paqueterías de software que hay lo que hacen es resolver la la ecuación digamos de modo tradicional ¿no? y entonces esto conlleva la necesidad de pues de mucho poder computacional entonces sí se me hace un área de oportunidad muy grande el esto de poder generar algún algoritmo que sea capaz digamos como usted menciona obtener resultados relativamente buenos y obviamente con un costo computacional menor sí 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 es una tendencia muy fuerte ahorita hay mucha tendencia en eso sí muy interesante ¿no?